Yo me acuerdo cuando el doctor Hernando Duque llegó a esta zona como técnico, un gran personaje, le gustaban las cosas bien, derechas, que caminaran derecho. Eso es muy importante, que una persona uno lo recuerde con ese carisma y como es él. Luego se fue y de ahí volvió como coordinador, un coordinador de este comité. Cuando ya él se fue a trabajar al comité departamental, él ha ido escalando y me dijeron dónde va. Ha ido escalando, ya lo tenemos muy lejos. Es una persona que se ha ganado las cosas, no se las ha ganado con trabajo, con esfuerzo y con amor y con cariño y haciendo las cosas bien. Ha dejado muchas huellas por el día pasado, ha dejado muchas enseñanzas, muchas experiencias y no hay nada mejor en la vida que tomar las buenas experiencias. La buena diferencia de una persona de esas son valiosísimas. Que yo lo llevo en el corazón y que los cafeteros de este municipio lo llevo en el corazón. Lo adoramos, lo recordamos todos los días.